Yo supongo que a todos nosotros nos ha tocado vivir esos momentos donde no sabes si vas por algún camino, donde dudas, donde tienes inseguridades, donde superas temores y sigues teniendo sueños y visualizando cosas que quieres hacer y vas un poco atravesando todo eso. Yo creo que la clave está en nunca dejar de hacer cosas. Habrá cosas que le gusten mucho a tu público, habrá cosas que a lo mejor no les guste tanto, pero es como ponerle mucha pasión, mucho amor a lo que haces, es renovarte, es no permitirte aburrirte de ti mismo, que es un poco lo que yo he buscado con mi música, renovarme, seguir en lo que hago, que lo amo hacer, lo amo compartir y afortunadamente después de casi 15 años las cosas se han puesto bonitas. Son grandes oportunidades para detenernos, para observar, para limpiar, para volver a empezar de alguna manera, aunque a veces es doloroso, pero son grandes oportunidades y bueno, en la Tierra va recordándonos en diferentes puntos del mundo, la Madre Tierra nos recuerda que ella es la que manda, no nosotros. Entonces es especial que suceda y es una buena manera de recordar y tener esa conciencia también de que nosotros llegamos a la naturaleza, la invadimos de alguna manera por todas nuestras cosas y convivimos con ella, pero ella es la poderosa y ella es la que nos mueve el piso cuando quiere. Entonces bueno, yo deseo de todo corazón que nuestro festival, con nuestra música, con todo esto que vamos a hacer entre todos, llene de alegría a la gente que es súper bonito y que bueno, se pueda recaudar mucha ayuda canalizada de diferentes maneras, como se va a hacer, para los niños, para la gente, para los damnificados, para toda la gente afectada y que la pasen muy bien ellos y nosotros también. ¡Gracias!